Y con el alivio migratorio temporal que Estados Unidos analiza entregar a los ecuatorianos, miles de compatriotas podrían retornar al país para despedir a sus familiares que fallecieron en el terremoto. Se calcula que 200 mil serían los beneficiados de esta medida. Ecuador solicitó al gobierno de Estados Unidos la concesión del alivio migratorio, conocido como TPS, estatus de protección temporal, que por lo general se concede a las personas de los países afectados, entre otras cosas, por desastres naturales, y que no han podido legalizar su condición. El canciller Guillaume Long dio detalles. No es un proceso de regularización migratoria, es simplemente una moratoria, una suerte de estatus quo sobre el tema de las deportaciones. Jimena Peña, asambleísta por los migrantes, explica que si el gobierno de Estados Unidos da paso al pedido, quienes apliquen podrían acceder a beneficios como... ...podrá obtener un seguro social que le va a permitir conseguir un trabajo con mejores condiciones. También en algunos estados podrán obtener ya una licencia de conducir, ya no les pueden deportar. Leonardo Quesada, presidente de la Asociación de Ecuatorianos en el exterior, dice que la medida permitiría a quienes a lo lejos, se enteraron del fallecimiento de algún familiar o de la destrucción de su vivienda, retornar temporalmente al país sin complicaciones. Existen 20 familias con problemas, pero lamentablemente los compatriotas que viven en los Estados Unidos, más en New York, no pueden venir al Ecuador. ¿Sí? Por ese problema, porque no tiene los papeles legales, porque si usted viene al Ecuador ya no puede regresar. La decisión de solicitar la concesión del alivio migratorio, fue tomada tras el terremoto del pasado 16 de abril, y de las réplicas registradas en las últimas horas. Podría extenderse hasta por 18 meses, y por el momento todo está en manos del gobierno de Estados Unidos. Cristian Hidalgo, TC Televisión.